Hola amigos, es un placer estar aquí una vez más con ustedes en Que Grande Mi Perú. La gastronomía peruana está conquistando el mundo y hemos sido testigos de cómo ha llegado a lugares inimaginables como Qatar, Australia, entre otros. En esta ocasión nos enmarcamos en una emocionante travesía hacia Alemania, donde la pasión por la comida peruana está alcanzando nuevos horizontes. Acompañaremos a alemanes y visitantes de otras latitudes mientras comparten sus experiencias al viajar exclusivamente para disfrutar de los exquisitos y diversos sabores de nuestra cocina. La mesa viene desde otras ciudades que no son de Múnich. La última vez fue una de Zürich, que vino para cenar. Es algo increíble que se tomen tanto tiempo las personas para poder venir a degustar de nuestra cocina. Eso nos orgullece mucho y nos motiva a seguir adelante. Vivimos en Augsburg, pero venimos mucho a Múnich a comer como lo que no se consigue allá, como este delicioso restaurante peruano. Y está todo realmente excelente. Así es amigos, queda claro que la cocina peruana no solo es una tendencia global, sino también un símbolo de identidad y orgullo nacional. Más allá de las fronteras geográficas, nuestros sabores y tradiciones han logrado trascender, conquistando corazones y paladares en todo el mundo. Cada plato servido es una ventana abierta a nuestra rica historia y diversidad cultural, recordándonos la importancia de preservar y valorar nuestras raíces culinarias. En un mundo cada vez más conectado, la comida se convierte en un puente que une a personas de diferentes culturas, creando vínculos y momentos inolvidables alrededor de la mesa. Al despedirnos, invito a cada uno de ustedes a seguir explorando y compartiendo la magia de la cocina peruana, llevando consigo el espíritu de nuestra tierra y difundiendo su autenticidad a donde quiera que vayan. Juntos, podemos seguir haciendo de nuestra gastronomía un legado vivo y en constante evolución. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje culinario. Hasta la próxima aventura en que grande mi Perú. Espera, no olvides suscribirte, comentar el video y dejar tu like si te ha gustado el video. Hasta pronto amigos.